De un pulmón y otro pulmón El corazón y los condojos Todo se reúne Con tus orejas en las manos Voy enseñando de albando Cómo mejora el resultado Cuando lo hacemos Siempre los cariñitos Me han parecido una maricola Y ahora hablo contigo en divinutivo Con hombres de pastel Y aunque intente guardar la ropa Al mismo tiempo que nadar He resignado aire en pelotas Mientras duré un mar Yo que de esas estampas Me limitaba a hacer colección Me hago ya pero con el pichero Con una condición El día que tengas ojos rojos Y tesorno de la nariz Vamos a hacer lo que podamos Por cerrarse de mí Quédate en Madrid ¡Bravo Ferrer! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!